Pues fíjate, se queda incluso un poquito light ¿Por qué no decirlo? Halloween, Gamma Ray Todo esto se nos queda incluso light Para lo que se viene Se vienen cositas No, bueno, es que, a ver, tampoco te pases Tampoco te pases porque esto Yo hablo de una anécdota del siguiente grupo A ver, el siguiente grupo ¿Qué es? Pues son los Megara, por favor Bienvenidos Tienen doble bombo en todos los sentidos Kessie, Robert, Ran y Xavi All the people here ¿Tenemos doble bombo o no? Doble pedal Doble pedal, nos gusta un doble pedal ¿Ah, que tenéis dos baterías? No, cariño, se tenéis dos Ah, vale, vale Bueno, yo voy a aprovechar para hacer una pequeña introducción Estoy en su team absoluto Porque yo he tocado 5 o 6 años la batería ¿Pues? Claro, yo soy un poquito del mundo Canibal Corpse y Pantera Entonces Yo toco el violoncelo Bueno Entonces estoy en este y en este equipo Yo si metéis lírico, toco el violoncelo Hacemos lo iguales También nos gusta, hombre, claro Mira, hace poquito tocó el Van Essence en Madrid Que no nos podíamos perder a Emily Y entonces, precisamente, pues hablando de lírico Esa señora, desde la cual le mandamos un beso Allá donde esté viendo, pues precisamente, estas píldoras ¿Cómo estáis, queridos? Arcadia 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 tu Liverpool Siempre Y tu everywhere O sea, eso sí ¿A qué suena que vamos a ver de Arcadia en el escenario de Benidorm? ¿Qué estáis montando? ¿Qué estáis preparando? Porque la canción ya la hemos escuchado Madre mía Madre mía Pues mira Vamos a ver Que se nos ha tirado la cabeza Se nos ha ido la cabeza Otra vez Eso es lo que vamos a ver ¿Por qué? ¿Alguna vez que se nos ha ido la cabeza? ¿Siempre? La primera, por lo menos Contándonos El primer concierto que dimos Se nos fue ya la cabeza ¿Qué hicisteis? Cosas A mí me trajeron a la sala En un coche de patrulla de policía ¡Oh! Un coche de patrulla de policía americano Cortamos una calle sin decírselo a nadie Esto que no salga ahora de aquí Pero plan performance Eso que te detuvieron No Eso hubiera estado incluso Ah, performance Chicos, me encanta esto Yo tenía unos amigos Que también compraron O sea, que tenían un coche de funerarias Que era donde llevaban Todo el equipo ¿Qué dices? Hombre, claro Nada de lo normal Esta gira es de Halloween O sea, que tampoco Podrías hacer Ay, estamos hablando de Halloween Qué bien Lanza pequeñas ideas Bueno Ra A ver Ra Ra de pequeña Ra de pequeña Asistía a exorcismos de la iglesia ¿Cómo dices? ¿Serio? Y a día de hoy sigue soñando con diablos Ra, por favor, ilumínanos ¿Esto es real? ¿Y por qué no sabíamos eso? ¿Esto es real? ¿Esto es real? Pues, por eso le gusta el negro y está en la barra A ver, Ra, el peor exorcismo que has vivido Uf, madre mía A ver, pero ¿cómo estás contando esto? Esto como que va muy a peco ¿Cómo se diga? ¿Esto es real? Sí, 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 no, totalmente Bueno, porque normalmente las iglesias pues hacen eso Normalmente En algunas iglesias ¿Vas a confesar? No, no Normalmente hay un día de la semana Un rollo los viernes Y entonces la gente con problemas y tal Pues van allí Y de repente pues se desata ¿Hace esta ceremonia? Sí Bueno, no la ceremonia Sino simplemente se supone que la persona que tenga Ese problema Este problema Pues se desata ahí Se desata la catombe O sea, ¿tos has vivido catombes? No No necesariamente Es que de todos modos tampoco A ver, Fede Aquí hay que decir una cosa Que nosotros somos unas personas muy plurales Y si tú te vas a cualquier otra cultura latinoamericana Véase México Efectivamente Pues te vas a San Juan de Chambula Sencillamente Y hay la gente Te vas a Puebla profundo Y se practica efectivamente ciertas cosas Claro Se practica ciertas cosas Y ocurre O sea que nos parecen genial A lo mejor por eso te gustan las lentejas con plátano Y estas cosas raras Que te gustan a ti Puede ser Puede ser toda afecta Eso también me parece Sí, Kenzy Lentejas con plátano Oye, pues Tenemos que tener una conversión Tenemos que hablar Tenéis que hablar más entre vosotros Me encanta que Kenzy flipe Cuando ella en su cuarto Tiene 300 zucos ¿Cuántos? ¿300? ¿Esos tengo? ¿O más? ¿O más? Bueno ¿Eres personalidad Funko Po? ¿O no? Sí ¿Cuáles temas te gustan? Sí, soy Pues tengo Es que tengo muchos Pero me gustan mucho los de Wonder Woman Que esos sí que tengo como 80 De Wonder Woman ¿Cuánta pasta te has podido dejar en esa colección? Pues hazte una cuenta ¿Ala? ¿300 por? Por 15 Por 15 pavos Exacto No, pero tengo que decir Que alguno me lo han regalado Alguna Navidad ha caído Alguna Navidad ha caído Alguna Navidad ha caído Sí Unos cuantos Porque además al final es el recurso Que tiene todo el mundo para regalarme cosas Oye, pues si queréis Por hacerlo inclusivo Yo creo que Robert tendrá que decir algo de Xavi Xavi algo de Robert Claro Anda Alguna curiosidad Alguna curiosidad de Xavi Si el problema es que Xavi No nos da para curiosidades todavía Porque llevamos muy poco tiempo juntos Entonces Ah, que llevas poco en Megara Claro Ocho meses por ahí Hombre, pero algún salseo que le hayas visto Algo se habrá pasado en estos ocho meses Mucho ensayo Mucho ensayo Son unos pequeños niños soldados del rock Entonces están en esas Nosotros vamos Nos decimos Hola, venga Cogeba Hasta luego De convivencia No nos da tiempo de convivencia Porque es verdad que hemos tenido una época El problema es que nos ha coincidido Con una época Muy, muy Ejetreada Muy complicada Porque teníamos presentación de disco Nuevo Teníamos Bueno, nos ha venido también esto De Venidos 3 y demás Y es que no nos da tiempo hablar Bueno, ya está viendo que nos estamos sorprendiendo Nosotros mismos De cosas de nosotros O sea Bueno, a ver Pues venga A Casey, yo te hemos comprado cositas Toma Ni de puta coña me voy a comer esa mierda Que sé que te gusta Bueno, pues si no te gustan las cebollas Te he comprado cerveza Mira, yo te voy a matar Toma, cerveza Mira Me dicen Megara Que es lo que más Este Casey Que es lo que más te gusta en el mundo ¿Verdad? Sí, sí, sí O sea Porque se me arrastran las cebollas Tía Eso Lo ha creado alguien Del mal O sea Que no entiende Que no entiende Alguien que tuvo un problema con Rano En la infancia A la gente que exorcitan O como se diga Son los que han creado eso Eso y eso Las aceitúnicas están buenas A ver, pero el roger tampoco se salva Que también es alguna cosita tuya Hombre, que de pequeño Quisieses tener tu habitación Llena de hamburguesas De albóndigas Esto es real Albóndigas por qué Y por qué no sabe ella Pero supones que no lo ha contado ella Es verdad Pero a quién has llamado Es que tú has hablado con ella Esto es como dice Inés Magia Magia Es el venidor fresh Eso solo se lo conté a un tío mío Y es en el otro mundo Pobre Pues mira Tenemos sencillamente Niña directa con el otro mundo Tenemos niña directa con el otro mundo Que es una cosa que nos gusta mucho Y oye Nos habéis traído un regalo Por lo que estoy observando Por favor Desde el otro mundo Desde el otro mundo Chicos Desde el otro mundo Capunca Efectivamente Si les streamea Los megarais Les vota Siempre A mí ya me han comprado el voto Gracias Ya sé a quién vota Hemos traído un regalito a mano Sí Porque parece que no me lo quiere dar Ah bueno Ya vale Vale Pues habéis ahí liado Bueno Este es nuestro Nuestro nuevo disco El último disco Truco o trato Trick or trick Eso es Give me something You need to do this El cual incluye la canción Arcadia Arcadia la tercera El anunversing Soy la dos personas primeras En tener este disco ¿Sí? ¿En serio? ¿Es un Wallapop? ¿Tiene que valer? No Lo vamos a vender Esto se va a vender No Esto es para mi casa Oye una cosa Y yo necesito que me lo firméis ahora ¿Vale? Ah yo también Son dos euros por firma Ya estamos Podemos poner el CD Primera con firma Por favor Sí Pensaba que me ibas a poner Tus muertos a caballo Además Robert tiene como sangre de superhéroe Porque de pequeño se disfrazaba de Superman Y estas cosas Para Para por favor Para Chicos me encantan Me encantan los detalles estos Como de De haberlo marcado En Sí en una cárcel En una cárcel Sí sí es que En Ruyasal En plan ¿Qué quiere decir este viaje? O sea en una línea ¿Qué viaje? El viaje de trucotrato ¿Qué viaje? ¡A otro mundo! El viaje esto es un Mira nosotros normalmente Solemos hacer todo Desde el primer disco Este es el tercero Normalmente solemos hacer Algo temático Rodeando cada disco El primero fueron Los pecados capitales En el infierno de Dante Y la divina comedia Y todo esto El segundo en Alicia En el país de las maravillas Y el tercero Trucotrato Y todo lo que mueve Halloween Y todas estas cosas Que nos encantan Esto es muy Alicia En el país de las maravillas Nos van a encantar No Truc de rato no era Alicia No ¿Qué te preocupes? Halloween 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 es verdad Es verdad Buah Pues brutal chicos Pues Hocus Pocus me encanta Oye una cosa Una firma Ahora para ir cerrando esto Sencillamente Os cuento Nos estamos presentando Para representar A España En el En Eurovisión En Liverpool ¿Qué frases vais a decir Si os obsequian Con ese pequeño Micro de cristal Cogeis el micro Miráis Europa Y en inglés You have to speak Yo solamente quiero dar una sugerencia Me tiraría al suelo Por las risas Por las risas Lo hacemos Pero luego se nos va a echar mucha gente encima Pero que harías Si sales tú de responsable Lo hago Venga Si yo doy la cara Si luego a vos Yo siempre por la Eh cuidado Que a ti se te va mucho la firma Bueno yo siempre A ver Es que si que harías Me parece fenomenal No no Eso me ha parecido muy bien La idea Un pequeño comando ¿Vale tirarlo? Romper el micro A ver Es que en realidad Eso palo O sea Lo quiere para nada Porque si es como los fungos Porque dicen Están ahí Hay que limpiarlos Paso Hay que tener desapego A lo material Si lo tiras Es como que te quitas Un problema de tu vida Los tauro Tenemos mucho apego A lo material Lo creo No no Yo no ¿Tú eres tauro? Si Ah yo también Y estoy desapegada Completamente Ah pues yo me apegado A las cosas Si Pues a mi me da igual Pues tenemos que ir cerrando Que van a entrar las palmeras De despedida A ver ¿Qué diríais Para cerrar Arañar unos votos Ahí Para ir a Liverpool A ver Yo creo que lo más importante Que tenemos que decir Es que somos la primera banda Que representaría el rock En España O sea Toma ya Pues ya están todos los votos Permíteme dudarlo Pero Bueno oye No tenemos que pillar Hombre 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 Y defender esta propuesta Me parece que es lo que tiene que ser Así que a currar Ahora Y vuestra identidad a saco Odiamos el trabajo centrismo Pero nos toca sencillamente Currar este próximo mes Hasta que nos veamos ahí Eso es Oye algún coleguera Nos echaremos ahí en el Don Pancho ¿No? En el Benidorm Fest O que Haremos vidilla en el hotel Nos invitaréis al cuarto Nos tomamos una cerveza Kenzi Un algo Eso no va a ocurrir Os podemos invitar para otras cosas Puede que sea interesante la propuesta La verdad No sé por qué Muy bien Nos interesa a todos Chache sí Muy bien Algodón de azúcar De pronto a ver Pues una película de Halloween Que también De pronto a los tiempos A mí me parece fantástica también So C'est fini The interview Para nosotros también Adiós Gracias Chicos Bienvenido a Arcadia Arcadia